No tener un compañero para tu cuchillo cuando te vas a comer un asado y te dan esos tenedores porquería que se doblan. ¡Yo tengo la solución! ¡Tenedor Duo! ¡Oh, sí! ¡Escuchemos los mensajes de nuestros TV Comparadores! Yo compré TV Duo y ahora puedo con una sacarles a la D con el otro tenerecho. ¡Es el invento del siglo! ¡Mi marido tenía una panchería y ahora puedo poner un panchuda cada vez! ¡Ha mejorado mi trabajo! ¡Oh, sí! Yo tenía la carnicería y no sabía cómo sostener la carne para cortarla y hasta que compré el tenedor Duo. ¡Oh, eso me solucionó los problemas! ¿Y tú qué esperas? ¡Llama ya y compré el tenedor Duo! ¡Duo! 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 ¡Oh, sí! ¡Sólo por todo me compras! Bueno, gente, después de esa huevada... Ese pequeño chiste... Me miraba mucho cuando era... Cuando me levantaba temprano mirar los dibujitos, había esas TV Compras... ¡Y ya me llegan! Eso denota mi edad, que ya soy bastante viejo. Pero no pierdo el sentido del humor. Acá tenemos nuestras maderas de guayubiras talladas, porque me estuve un ratito tallando con este cuchillito. Es mi cuchillo para cocinar, para tallar madera, ya que es bastante fino y me ayuda bastante en el trabajo. Tenemos nuestras dos cabezas de tenedor, ya marcado el lugar donde vamos a cortar. Y creo que... Y creo que... A ver si lo busco... Está por acá... No, creo que se borró. La cuestión es que había como una especie de número, decía 31. Pero no sé dónde estaba... No, creo que con el pulido se habrá borrado. Así quedó. Yo ya lo pulí todo. Me gusta que queden esos poritos de... Estaba pensando en empabonarlo. O sea, el proceso de empabonar es sencillo. Agarras aceite de cocina, lo pasas y le pones en el hornito eléctrico a todo lo que da por 10 minutos. Sacas, lo limpias y repetís el proceso hasta que se va a quedar en lo negro. Y es capaz que haga eso antes de encabar en las maderitas. Esto va a ser simple. Se va a cortar a donde está marcado. Y se va a embutir cortando la maderita hasta cierto punto. Se va a poner el cuchillo. Más o menos va a ser así. Acá está la parte donde va a ir. Tranquilos. En mi casa es asombrada. Así se abre la puerta sola. Así reacostumbrado al tipo que ahí va a faltar. No, mentira fue el perro. Que abrió y se le fue a tomar agua. Bueno, más o menos así creo que va a quedar. Y el otro va a quedar así. Este es un poquito más gordito. Pero tiene más de esto. Se nota más esta parte. Pero bueno, más o menos así. Para mí ya basta. No sé si es un tenedor para comer asado. Y bueno. Gente. Eso es lo que estuve haciendo hasta hace un ratito. Es muy tarde. La pulida la hice hoy después que terminé de cortar. Pero no grabé. No hice muy largo el video. Porque les voy a pasar a explicar. Que los videos si son muy largos. Tardan mucho en subir. Si me excedo de los 10 minutos o de los 15 son como un giga y pico. Y tarda mucho porque yo tengo esa internet. Este internet que capaz que mi abuela camine más rápido. Así que gente. En este consiste la segunda parte. Mañana ya vamos a ensamblar todo. Y vamos a pasar a afilar los cuchillos. Y si Dios quiere y nos ayuda. Después vamos a estar probando como quedó nuestro trabajo finalizado. Con un buen asado. O sea que van a pasar 10 años porque yo no sé hacer asado. Pero bueno. Algún asado vamos a encontrar para probar. Y como nos queda. Después si. Si alguien se interesa. Bueno. Vamos a tener que vender un par. Porque me pienso quedar un par para mí. Oh. Qué tipo que come mucho asado Marcelo. Bueno gente. Espero que les guste. Este es el avance. Les dejo mostrando un poquito las maderitas. Como quedaron. Ahí pueden notar. Que las pasadas que le pegué con el cuchillo. Que no están parejos. Pero después una lijada. Y queda re bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos para los suscriptores.